El gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, encabezó en el municipio de Guayapan de Ocampo la presentación del programa Proveer, Desarrollo y Bienestar. Acompañado por secretarios de su administración, autoridades locales e integrantes de la legislatura del estado, el alcalde Jorge Quinto Zamorano reconoció el liderazgo del gobernador y su preocupación por trabajar día a día para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Hoy, por tercera vez, que es la vencida, tenemos la presencia del gobernador del estado, del ingeniero Cuitláhuac, y lo creo firmemente porque nuestro gobernador ha demostrado tenerle un cariño especial a nuestra tierra. Este es el momento del Guayapan de Ocampo, prueba de hoy que está aquí compartiendo con nosotros el arranque estatal de un excelente programa que promete un nuevo dinamismo de sociedad productiva y de servidores, que invita a una nueva forma de organización en el manejo de nuestra riqueza, una evolución en las formas de manera de atención a la población, una estrategia pensada y validada para brindarle protección al desarrollo de nuestro más valioso tesoro, que son nuestros hijos. Por su parte, el mandatario veracruzano dio a conocer que Proveer será el principal programa de su administración. Señaló también que estará encaminado al desarrollo de las comunidades y a generar bienestar a los involucrados. Por eso también aquí en Guayapan anuncio, el día de mañana vamos a dar a conocer el programa de apoyo ganadero en crédito a la palabra, que trae un presupuesto de 600 millones de pesos, porque supimos ahorrar y nos conjuntamos el gobierno de López Obrador y el gobierno de un servidor para hacer este esfuerzo y enfrentar el desastre que estos nos dejaron. Noticieros, Canal 26.